Con el aroma de bellas flores de cuyas fieles se derivan surge de fluvios de mis amores que a ti sutiles han de embriagar surge de fluvios de mis amores que a ti sutiles han de embriagar En una orgía llena de amor con las caricias me dieras escanciar en suave licor en copa de oro de mis quimeras Señor, los besos que yo te diera de fuego ardiente y con fervor así pedirte como quisiera que me curases eterno amor En una orgía llena de amor con las caricias me dieras escanciar en suave licor en copa de oro de mis quimeras Señor, los besos que yo te diera de fuego ardiente y con fervor así pedirte como quisiera que me curases eterno amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!